El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes fue creado en el 2002 por decreto presidencial. Desde entonces, a través de esta institución, se llevó a cabo el control de los bienes incautados al crimen organizado o decomisados por actividades realizadas fuera de la ley, como contrabando, lavado de dinero y corrupción. Desde su creación, este organismo desconcentrado fue dotado de atribuciones, reglas de operación y procedimientos internos para normar la conducta y mecanismos de control para la disposición de los bienes incautados y canalización de los recursos obtenidos por su enajenación mediante subastas efectuadas regularmente. Con la llegada de Morena al gobierno, el presidente López Obrador decide cambiar de nombre a esta institución con el nombre de Instituto para Devolver al Pueblo Lorado y lo presenta como una institución emblemática que hará justicia ante el supuesto saqueo del que fue objeto el pueblo de México y con el que se devolverán los bienes que son de todos los mexicanos. Recientemente, ante la renuncia de Jaime Cárdenas, su último director, nos enteramos de un sinnúmero de irregularidades, violaciones de procedimientos, pérdida, saqueo y robo de bienes, mutilación de joyas, simulación de subastas, filtración de información para favorecer a personas cercanas al grupo de poder. En pocas palabras, el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado terminó convertido en el Instituto para Devolver al Pueblo lo devuelto y desnuda lo que al interior de este gobierno sucede, el uso del poder para despacharse con la cuchara grande. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck MX. ¡Gracias!